Si, mi hermano Se le conozco a mi mi canción La máquina tiene LMX Estilo bien pesado Lirion Brand y Luminuto siempre al lado Rodando por el pavimento Ruedas a reventar Las calles de la city se empiezan a alborotar Cada truco es arte, cada salto un riesgo Mis ruedas tocan el suelo No fallo ni un momento, vibra del West Coast Ritmo en el alma, vivo pal skate No hay quien me calma Lirion Brand, yeah Lo llevo como orgullo Uno un minuto al frente Armando el murmullo de la Roma Eje central, patinamos hasta el final De pies sin igual Manos en el aire, somos rebeldes de la escena Dobrando cada esquina, viviendo sin pena Ruedas al suelo, dejando una huella Cada flip, cada green, jugamos con ella Del centro hasta cada rincón La city es nuestra, siente el son Vibra del West Coast, retumba el bajo Estamos marcando nuestra historia, no hay atajo Lirion Brand, yeah Lo llevo con orgullo Uno un minuto al frente, mando el murmullo Del estado de México al sur de la ciudad Patinamos hasta el final De pie, en verde, yeah Así lo damos, en esta ciudad tan feroz Lirion Brand, un minuto sin temor a la voz El ritmo del West Coast, vibra en el aire El skate es eterno, esta vida es nuestro baile